El pasado y el presente se cruzan en una misma lucha. Simón Bolívar lo había dicho, los Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados por la providencia para plagar la América de miserias a nombre de la libertad. Un recorrido desde los tiempos de nuestro libertador hasta la revolución bolivariana. De Bolívar a Chávez, hacia la segunda independencia, sábado, 8 de la mañana. ¡Te ves! ¡Sonríes contigo!